¡Vamos a la vida de mi vieja! Nadie reconoce el nombre de las marchitadas flores Pájaros caídos sueñan con volver de nuevo al cielo No importan tus regalias, Dios no puede cambiar nada Solo tú puedes salvarte, si resistes el combate Dios quiere de nuestro deber, de avanzar, sin mirar, los que no volverán Son como ganado, viven engañados, como lobos muertos de hambre La humillación por el cautiverio, de alazando el contraataque Cruza el muro, tras las paredes, eres el único cazador Todo tu cuerpo abre llamas, por el impulso de venganza Perforarás el cielo, se adapta con un estar fogal ¡Gracias! 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 Recuerda la vida de mi vida La muerte de mi vida ¡Gracias! Más gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!